Abuelo, pásame la sangre, Gregorio. Ahí está. Oye, coqui. Salió a comprar, ya sabes qué. Cuidadito, que ya veo que están craneando algo, ¿ah? Y pobre de ustedes que sea contra Tony. No es contra Tony, es para Tony, Charito. El coqui quiere hacer las paces. Sí, viejita, ya entendió que perdió y quiere llevar la fiesta en paz. La verdad que me cuesta mucho creerlo. ¿Por qué, mamá? Porque viniendo de coqui hay que tomarlo todo con pinza. Tampoco es así. Está tratando de llevarse bien con tu amigo. Con la mismísima persona que lo serruchó. Más noble no se puede ser. Precisamente por eso me cuesta creerlo. ¡Dale algo de crédito! El hombre se está regenerando. Ahí está. Hijo, contesta. Esa lesia. ¡Eso, Jimmy! Castígala con el látigo de tu indiferencia. ¡Que aprenda a respetar! Muy bien, hermano, que sepa quién lleva los pantalones. ¡Eso! ¿Ustedes saben por qué han peleado? Entonces no se metan. Es solo el apoyo solidario a nuestro sobrino, Charito. Apoyo solidario. Complicidad masculina, diría yo. Como me falta Teresa en esa mesa. Ya, ya, ya. ¿Saben qué? Nosotros no estamos peleados. Solo tenemos que hablar. Eso es todo. Lo voy a escribir, ¿eh? Nos vemos en el parque. Listo. ¿Ya? ¿Contentos? Eso no. ¡Sube, compadre! Y es hora de que te unas a la cofradía. ¡Ah, así es, Tony! Ahora eres uno de los nuestros. Así es. Adelante, por favor. Gracias, muchachos. Pensé que les caía mal, bro. No, no, eso fue al principio. Tenemos que admitir que eso es parte de la antipatía natural. Tú entiendes, ¿no? Sí, entiendo que no te debe caer bien que afane a tu viejita. No, 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 por argentino. Sí. No, no, no. A ver, muchachos, muchachos. Estamos aquí para limar asperezas y para hermanarnos. Así que por hoy, nada de chistes de argentino. Ya, ya, pero solo por hoy, ¿ah? Siento, siento, sí. Adelante, por favor. Bienvenido a la cofradía. Hemos preparado esta parrilla en tu honor. Perdón, este asado, así se dice. Sí, sí, sí. Muchachos, bueno, yo no sé si se dieron cuenta, pero yo no como carne. Me he convertido al crudiveganismo. No, 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 no te preocupes. Ya tenemos todo eso solucionado. Sí, sí, la carne es para nosotros. Así es. Tranquilo, tranquilo. A partir de ahí tenemos algo especial. ¿En serio? Sí, sí, sí. Está bueno. Ahí está. ¿Un nuevo? Sí, y no te preocupes que nunca se ha calentado más que con los rayos del sol. Ah, sí, sí. ¡Como te gusta! Ahí están las salsitas, ¿ah? Por si acaso. Sí, sí, sí. Puedes servirte lo que quieras. Sí, con ajicito, ¿no? Cuidado más bien con la salida. Sí, sí, sí. Ya casi está el bife de chorizo. ¿Quién se apunta? ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Estoy feliz con mi nabo. Oye, pero, pero, ¿estás seguro, Tony? Aunque sea una probadita como para recordar tu tierra. ¡Claro! ¿Quién se va a dar cuenta, compadre? ¿Cómo quién se va a dar cuenta? ¿Cómo quién se va a dar cuenta? Yo no me voy a dar cuenta. Tengo compasión por los animales. No puedo traicionar mis ideas. No, que no creas. Yo también tengo compasión por esta vaca. Sí, sí, mira. Yo me la voy a comer con pena. Mira, mira. Ay, sin cuestionamientos. Cada uno celebra como quiere. Ya sale el bife de vacío. ¡Ay, qué rico! ¡Huele buenazo! ¡Huele buenazo! ¡Qué rico! Mira con su ajicito. ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Mira la textura! ¡Está jugosa! ¡Mira la textura! ¡El brillo! ¡Mmm! Con el bracito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no cae? Sí, yo ya puse toda la carne en el asador. Y es casi la hora que mi vieja suba a tener la ropa y decide feliz con su nabo. Tranquilos, hay que seguir con el plan. Hay que comer cerquita de él. Esta es la mejor carne que he comido en mi vida ¡Qué rico! ¡Una delicia! ¡Un placer! ¡La mejor! Con su chimichurri ¡Qué rico! Oye, oye, ¿de verdad tú no vas a comer? No se preocupen Yo ya he superado esa etapa carnívora Ahora soy un ser iluminado Bueno, tú te lo pierdes, ¿ah? Pero una probadita, pues, Tony Si no, esta vaca murió por gusto, ¿ah? Así es Por supuesto Bueno, ya ¿Sabes qué? No nos molesten, ¿ya? Déjalo, tranquilo Lo que yo sí Voy a comer un poquito De mi carnecita con arroz ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Cómo le vas a poner arroz a la carne? Ah, pero así me gusta mi pensión Si tú lo vas a comer, ¿qué importa? Pero eso es un pecado Es un pecado Es un pecado en cualquier religión La carne no se come con arroz ¡La carne! ¡La carne! ¡La carne se come así! ¿Cómo, cómo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué rico, ¿no? Un buen pedazo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Mateca, mateca, mateca! ¡Toni! ¿Toni? ¿Qué es esto? Pareces un salvaje. Charito, no es lo que parece. Puedo explicarte. No pude resistirme, Charito. Charo, Charo, Char... Charo. No puedes culparme por esto. Es un poquito de carne, nada más. Cualquiera puede tener una recaída. Debes comprenderlo. No se trata de la carne, Tony. Te he visto descontrolado como un salvaje. Y si no puedes controlarte con una cosa así, bueno, tal vez no eres tan espiritual como debes ser. Claro que soy un ser espiritual. Fue mi ser carnal el que comió carne. Charo, me tendieron una trampa. Me dieron un abo. Tres pies al gato y no estés inventando cosas que no son. Creo que lo mejor es que... Que lo dejemos ahí. Un gusto y... Chao, chao, chao. Chao, chao. ¡Familia! 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 Tengo que darles... ¡Un notición! ¿Ah, sí? ¡Tú me haces bien! ¡Hala, Peña! ¡Familia! Mi razón de vivir, mi razón de vivir, mi razón de vivir... ¡Familia! ¡Familia! Quizás se van a sorprender con lo que les voy a decir, ¿no? Pero ya saben que el amor llega así, de esa manera, que uno no se da ni cuenta, Peña. Y a mí me llegó... Con todas las cremas, Peña. Así que... Les presento... ¡Familia! Oficialmente... ¡A mi señorita enamorada! ¡Familia! ¿Qué pasa? ¿No me crees? No, no, no. Cuéntales, Patisita. Cuéntales, cuéntales. Cuéntales cómo hicimos Cris. Cuéntales. Sí, sí, sí. Joel ha sabido ganarse mi corazón con su simpatía y su carisma. ¡Ay, Joelito! ¡Pati! ¡Qué bonita noticia! Estoy muy contento por ustedes. Y espero que esto dure para siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, don Gilberto. El sobrino, mis felicitaciones. Ya hace rato que el amor no tocaba a tu puerta. Solo se asomaba por la ventana. Y ahora te llegó de la mejor manera. Muy bien, Sobrino. Muy bien, Patisita. Muy bien. Gracias. Yo también te felicito, Joel. Ya por fin te olvidaste de... ¿Qué? Te olvidaste de la amargura de vivir en soledad. Gracias, gracias. Gracias, Tito. Gracias. Más bien, Pati, si tienes unas amigas así, bien cachetonas, presenta, Pepe, que hay un par de galanes. No se preocupe, que yo se los precede. Hermano, los felicito porque finalmente oficializaron su amor. ¡Que vive el amor! ¡Tres, una, por la parejita! ¡Y! ¡Ruah! 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 ¡Felicitaciones, Joel! Gracias, gracias, coquisito. Gracias. 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 Vieja, no seas falta, porque tú vas a decir algo. Bueno, la verdad, todo esto me tomó de sorpresa. Estoy procesando la noticia, pero me parece que Pati es una buena chica, noble y trabajadora. Así que está bien. Me alegro por ustedes y les deseo lo mejor. Gracias, doña Charo. Gracias por darnos su bendición. Bueno, ¿les parece si preparo un almuercito? Muy bien, Pati, tú vienes y me ayudas. Así conversamos y nos conocemos un poquito más. Uy, sí, sí, claro, doña Charo, pero a mal palo se rima, ¿ah? Cuando os gusta servir el agua. Ah, pero eso sí, tengo buen diente. Ah. ¿Qué ha bajado vos, no, compadre? Con unos puntos, ¿no? Claro. Claro. ¡Gracias!